Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta entrega en particular no vamos a abordar un expediente ocaso, sino una problemática que afecta a toda la sociedad argentina y misionera en particular. Tiene que ver con la de los abusos sexuales, sobre todo aquellos que tienen como atacantes, como victimarios, a las personas que a su vez eran responsables del cuidado de las víctimas. Hablo de padrastros, padres, abuelos, allegados a la familia, conocidos, docentes, instructores. En los últimos días hemos tenido casos de ese tipo relevantes. Sin ir más lejos, este fin de semana un hombre fue detenido al ser descubierto infraganti por abusar de su hija de 11 años. También tuvimos el caso de un transportista escolar acusado de haber acosado a una de las nenas a las que tenía que llevar a la escuela, a las que estaba llevando a la escuela. Otro caso terrible fue en Puerto Iguazú, donde un abuelo fue acusado de haber abusado de su nieto. Es decir, son episodios que se registran a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Lo que queremos abordar en Expedientes es, ¿existe un perfil del abusador? ¿Tenemos cómo identificarlos en la sociedad en la que vivimos? ¿Qué hacer para prevenir? De esta cuestión van a hablar distintos profesionales a los que Expedientes acudió para tener una mirada más profunda sobre la temática. Sobre la izquierda, tenemos cómo funcionaría el cerebro de una persona sana. Si lo comparamos con el cerebro de un psicópata, encontramos que toda esta área, que en la persona normal es una de las más excitadas, de la que está funcionando, en el cerebro del psicópata no está funcionando. Por lo tanto, ellos van a necesitar una estimulación mucho mayor para provocar la misma reacción que se le pudiera provocar a una persona con un cerebro sano. Poca gente conoce tan de cerca los resortes internos de los agresores sexuales, como Juan Carlos Navarro. Además de profesor en la universidad, es psicólogo en la cárcel de Brianes. Él ha sido uno de los pioneros en la aplicación del programa SAC, con el que se intenta rehabilitar a los cerca de 3.000 agresores sexuales que actualmente cumplen condena en España. El licenciado en psicología Raúl Gallardo trabaja hace años en la ciudad de Posadas. Es muy conocido. Es una voz autorizada para hablar de esta problemática, la de los abusadores. Hay dos cuestiones puntuales que nos dice Gallardo y que vamos a escuchar en la nota que viene a continuación, que son. Primero, cuando alguien comete un abuso, su cerebro no le hace sentir culpa, primero. Segundo, que está actuando en la parte más primitiva de su cerebro. Es una persona que, nos dice Gallardo, con un tratamiento y con una voluntad y de salir adelante puede lograr, por decirlo de alguna manera, curarse. Él en sus años de experiencia nos dice lo siguiente. Yo no conozco caso alguno de persona que venga a consulta, a terapia, por decir yo tengo tal impulso. No, no existe. Es decir, es una problemática muy difícil de resolver. Porque el abusador no es una persona que distingue el resto de las personas con los que tiene o interactúa socialmente. Es muy difícil establecer una serie de tips para saber, bueno, este es un potencial abusador. Lo que sí nos dice Gallardo, y esta es otra de las cuestiones a las que él apunta, es que solo reforzando la prevención se puede lograr reducir la cantidad de hechos y prevenirlos y hacer que este tipo de episodios que conmueven tanto a la sociedad misionera dejen de estar siempre en el tapete. Un tema complejo y que la proliferación yo creo que tiene que ver con los medios de información, que ahora un hecho delictivo llega rápidamente a la opinión pública, nos enteramos, pero que siempre estuvo manifiesto, nunca se hizo público. Y en ese grado de complejidad, el cual el hombre, la sociedad, va progresando en las relaciones sociales, esto tiene una variable cultural muy importante. Es sabido que en el interior muchas veces, por algunas circunstancias, de repente fallecimiento de la esposa y como está cerca la cuñada o la hija mayor, empieza a cubrirse ese lugar de mujer en relación al mismo padre. Estas cuestiones que son perversas, que salen de cierta versión normal, tienen que ver con un componente cultural. Pero no en todos los casos lo cultural predetermina una conducta a un violador, sino que hay una situación en el abuso, en el toqueteo, en el manoseo, de esto que dijiste, lo intrafamiliar, lo cercano casi siempre, está atento esa persona a que alguna situación que este chico, esta chica, esta persona, un poco más débil, empieza a demandar afecto y él, en su función de, no tanto de placer sexual, sino de sometimiento y de humillación sobre el otro, empieza a hacer uso de la violencia sobre el cuerpo de la persona. ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona? ¿Está predispuesta a esto? ¿Hay ciertos rasgos que ya están predeterminados de alguna manera por alguna situación anterior? O sea, ¿qué pasa por la mente de la persona que comete abuso? Bueno, otra vez, dos cuestiones. Está predeterminado, dijiste, por la mente. Se ha visto en algunos casos que la persona que abusa, en su mayoría, sexo masculino, hombres, han tenido historias de abuso o violaciones, por un lado. Por otro lado, eso que en su proceso de identificación aparece como un daño, hecho por un familiar, por su propio padre, se empieza a repetir como una conducta impensable, inconsciente. Esta persona no se puede decir que es enferma, no se puede decir que es un rasgo que lo va a tener que reparar en psicoterapia, es una persona que está preparándose como un lobo para que en algún momento aparezca la presa. Vemos muchos profes, muchos transportistas, muchos padres muy allegados en estas familias nuevas ensambladas, y no hace falta en familias ensambladas, hasta padres biológicos, en alguna instancia en que la madre se retira porque tiene que ir a trabajar temprano o tarde, el padre empieza a tener esta conducta perversa. Yo creo que hay una respuesta, primero, social y neurobiológica. Nosotros somos mamíferos, somos animales. Dentro de nuestra animalidad tenemos algo consciente, que yo no puedo hacer esto que está mal, tengo un grado de conciencia de moral, esto está bien o está mal. En estas personas esto no funciona. Ni siquiera entienden el daño que están provocándole al hijo, a la hija, a la persona. No tienen un sentido de empatía en cuanto a ese daño sobre la situación que está haciendo sufrir. Al contrario, hay cierto placer en la propia humillación. Puede ser que por resentimiento, por característica que la persona fue abusada o violada, o por situación de que, así que yo soy empleado y vos sos la jefa. Entonces ellos van preparando el campo, se arriman, son entradores, no tienen rasgos que pueda decir hay algo que va a mostrar esta característica. No, al contrario, tratan de ir agasajando, seduciendo a la víctima, hasta que en algún momento la víctima, si darse cuenta, se encuentra rodeada. Y no es una persona distante. Una cuestión es algún enfermo mental con un brote psicótico que de repente va en la calle, encuentra a una persona y la viola, que puede ser. Pero ahí hay una psicopatología. Nosotros estamos hablando de estos casos generales que están habiendo cada vez más, que es en lo intrafamiliar, en el vínculo cercano, el tío, el transportista, el instructor. Sí creo que tenemos que estar atentos para hablar de estos temas, porque creo que este signo que se va repitiendo como un síntoma social responde a la falta de información en que los chicos no saben que su cuerpito y sus zonas no tienen que ser tocadas. Entonces, muchas veces la mamá no sabe cómo hablar, la maestra tiene muchos problemas en cuanto a qué decir y qué no decir en cuanto a educación sexual, y este chico va creciendo y va teniendo su interés sexual puesto hacia afuera, porque netamente la identidad sexual no se regocija en el propio cuerpo, empieza a agasajar al otro, a seducir, y en ese juego de seducción que el chico va interactuando en lo social, aparece este lobo que funciona más una cuestión primitiva del cerebro, en el cual la conciencia no tiene empatía con que no me importa qué vive, qué siente este chico, es una cuestión casi animal. Entonces puede haber un componente de resentimiento, desvarabilización, humillación en él, y él vuelve a actuar así sin tener una cuestión ética ni moral inscripta en su conciencia. Por eso puede funcionar con su esposa, en su trabajo, ir a su comercio, y actuar de otra manera totalmente sin cargo. Una vez ocurrido el hecho y teniendo a este tipo de personas, póngale en la feria de la justicia, detenido y demás, ¿hay alguna posibilidad de recuperación, de toma de conciencia, como decía, de esa moral que le falta? O sea, ¿se puede decir que se pueden recuperar los abusadores? Te digo porque también la tasa de irreincidencia para ellos es alta. Tenemos casos de gente que cometió un abuso simple, un manoseo, y después como que va escalando, después volvemos a tener lamentablemente noticias de él cuando comete un hecho más grave. O también casos de gente que ya cumplió su condena, volvió a la calle y volvió a hacerlo. Y no solo aquí en la provincia, ya estoy hablando por ahí a nivel nacional y demás. ¿Se puede llegar a rehabilitar, no sé si curar es la palabra justamente, pero ¿se puede dar algún tipo de recuperación en estas personas? Clínicamente todo es posible en el ser humano, el grado de complejidad para construir este tipo de conducta totalmente psicopática, y que dañe al otro, tiene una tendencia de posibilidad de recuperar, siempre que haya una intención consciente y la persona quiera. Nadie pidió consulta para recuperarse de esta conducta. Sí, del juego, de la adicción, de la violencia, de otras cuestiones en que la persona es consciente, sufre sus síntomas, dice, no puede ser, llego a cobrar la plata y paso por el casino y pierdo todo. Acá nunca escuché que una persona viniera a pedir consulta porque tiene esta conducta y no sabe cómo. Creo que debemos tomar conciencia de que es un malestar en el que todos tenemos que aprender que hay un déficit en cuanto a educación sexual y conocimiento de nuestro propio cuerpo en la relación de información que hacen los medios. le inventamos nombres al aparato reproductor, ponemos metáforas, hacemos ejemplos distantes, es decir, no, no, lo biológico con lo afectivo van de la mano. En ese momento en que la nena tiene 9, 10, 11 años previo a la menarca, la primera regla, la chica empieza a tener un juego de seducción con la persona más cercana a masculina, sexo opuesto, puede ser su padre, y ese juego a veces mal interpretado por el adulto. Pero es necesario que esa nena o el nene, que se arma de otra manera la sexualidad masculina, la nena agasajando al otro, el nene reconociendo su propio cuerpo, encerrándose en el baño mucho tiempo para masturbarse, entonces este desarrollo muchas veces no lo podemos evitar de conversar. Hace poquito una persona de 42 años viene a la consulta con un problema con su hijo. Me dice, yo vengo a usted porque fue la única persona que cuando estaba en cuarto año en la secundaria habló del tema de la masturbación. Desde esa época... Sí, o sea, imaginate que 42 años, cuando tenía 14, 15, yo llegué a Apóstoles en Mariano Moreno y empecé a hacer talleres de sexualidad. Es decir, hablar de esto, hablar de la salud, hablar del cuerpo, hablar del bienestar, hablar de la felicidad de la comunicación sexual, porque gracias a Dios todos venimos de este encuentro amoroso en una relación que tiene que ver con el coito, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la mirada, que tiene que ver con el encuentro. No somos hijos de violaciones. Entonces, esto está como prohibido, no se puede hablar de esto. Acá estamos pagando los costos. Acá estamos pagando los costos. ¿Se acuerdan hace poco en Villacabello la hija tenía tres hijos con el padre hasta la altura del partido? O sea, que hasta a veces es cómplice de los vecinos porque esta mujer salía a hacer compras, tenía treinta y pico de años, era vecina y bueno, esto a veces como pasa por lo privado, no me meto, qué van a decir, qué piensan, no, 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 ahora ya estamos todos enredados en la relación social virtual, el delito a través de la tecnología de la información y comunicación, te mando una foto, mandame una foto, ¿cuántos años tenés? Tengo 15 y es un señor de 45 o ella dice que tiene 25 y tiene 12. O sea, que tenemos que meternos a hablar de estos temas porque tienen un grado de complejidad igual que el desarrollo tecnológico o el desarrollo de las relaciones humanas. Hablaba del tema de la prevención a través de la educación sexual. En tiempos de muchas redes sociales donde los más chicos, digamos, cada vez, o sea, son cada vez más chicos los usuarios de las redes sociales, por ende, expresa fácil de mucha gente por ahí con este tipo de pensamiento o de intención. ¿Cómo se puede prevenir, digamos, uno padre, el propio chico experimentando en esas redes sociales? ¿Cómo se puede dar la prevención para que esto no siga sucediendo? Yo creo que nosotros los adultos, padres, docentes, profesionales, tenemos que ir generando espacios de comunicación sobre estos temas y vamos al grupo familia. Yo soy el responsable de comprarle la tablet, el celular o la computadora, pero también soy responsable de que él esté una hora por día y yo lo tengo que ver en qué está. Si yo le compro el elemento para que no me moleste, para que yo esté pasando mis mensajes o esté conectado con mi tablet, empezamos a darnos cuenta que la autoridad en cuanto a padres se va perdiendo en relación de los objetos. Antes era con la televisión, ahora con los celulares. Yo creo que hay que poner límites en el uso de la tecnología y nos tenemos que reunir docentes, padres y profesionales a generar espacios abiertos. Nosotros ahora estamos empezando un espacio padres hoy en la realidad virtual, los jueves y los viernes, jueves a la mañana y jueves a la tarde y viernes a la mañana. Sin costo, para intercambio de experiencias, cómo ir aprendiendo a que le tengo que decir a mi hijo que no, una hora por día la tablet, una hora por día el jueguito. No, están permanentemente conectados. Ahora, si uno pone en cualquier buscador, ponele que yo estaba buscando una actividad para un taller, una actividad física. No me acuerdo cómo había puesto, pero era para generar el clima afectivo de confianza en el comienzo del grupo. Puse la palabra cuerpo en el buscador. No me salieron conceptos propuestos a la relación que yo estaba buscando, sino ante cuerpo salieron como diez invitaciones pornográficas. Así como yo entran los chicos en esto. El chico por ende tiene una disposición curiosa, busca, investiga, investiga en su propio cuerpo o en esto que llama la atención. O sea, que en estos momentos no hay desde los buscadores o las grandes corporaciones que manejan la tecnología de la información y comunicación un cuidado. No, al contrario. Ellos mandan, mandan, mandan información, conocimiento, películas pornos y vos no podés estar todo el día controlándole a tu hijo cuando le dejaste el celular todo el día. Entonces yo creo que es un objeto saludable para estar comunicado y si no lo puedo manejar, aquello que es saludable si no lo manejo bien puede ser muy enfermo. Entonces tenemos que generar estos espacios. La información es la primera acción de salud. ¿Ustedes qué están haciendo con esto? Informando. Está el teléfono abierto cuando hay situaciones complicadas los medios tratan de prevenir y a través de ese hecho darle conocimiento a la comunidad para ver cómo actúan. Me parece bien. Pero muchas veces uno llama y no atiende en esos teléfonos que ofertan cierta seguridad en emergencias o algo por el estilo. Entonces yo creo que la comunidad tiene que tomar conciencia de una situación que se nos está escapando a las instituciones públicas y rompen la familia daño sobre los más vulnerables porque no te van a violar a vos. Van a buscar el perfil del violador va a buscar cierta debilidad cierta situación que la persona sepa para ir como preparando su presa. Entonces vos decís ¿cómo es esto? Es una mente perversa pero la perversión dentro de todo es una patología pero a este hombre le haces un test y no sale en el test este daño. A lo mejor está más ordenado que si yo hiciera un test. Entonces nosotros tenemos que estar atentos dónde dejamos nuestros hijos quién los transporta quién le enseña tenis en dónde practica patín con todo respeto a las instituciones ahora van a decir que yo digo no, no, no. sabemos que si hay una actividad que por ende la desarrollan todas mujeres ¿qué hace un hombre? A ese hombre hay que hacerle el psicofísico hay que tenerlo en control hay que charlar entonces no digo que todos los hombres que trabajan en instituciones públicas donde hay muchas mujeres pero ojo ojo una serie de situaciones que tienen que ver con la perversión una persona que bueno falleció mi tío mi papá y uno se entera que con el tiempo esa persona que prepara el cuerpo para llevarlo al cascón mantiene una relación sexual con el fallecido con el muerto es decir o sea es medio difícil para una persona entre comillas normal pensar una actividad sexual con un muerto pero hay personas que la piensan o con animales entonces la mente humana hay que acompañarla hay que estimularla hay que ordenarla y no hay que dejarla sola no hay que dejarla sola en el espacio de contención a través de un grupo intercambio de experiencias a veces en cierta situación acá le traigo mi hijo menor venga señor no lo que pasa es que tengo que ir al trabajo espere que yo bajo no se puede recibir a una nena de 10 años en el consultorio privado sin los padres o sin el adulto que conviva nosotros mismos tenemos que cuidarnos o cuando estamos dando clases ay profe no estudié bien entonces nosotros mismos somos población de riesgo en ciertas situaciones que tenemos que aprender a controlarnos entonces hay una parte del cerebro que funciona en relación a lo social hay una parte del cerebro que funciona en relación a lo animal y hay una parte del cerebro que funciona en relación a lo primitivo que viene desde los dinosaurios esa parte más animal es la que funciona más rápidamente en estos hombres no la conciencia social del daño el respeto el cuidado la relación amorosa esto primitivo y antiguo es lo que de repente ah bueno listo entonces en algunas experiencias en que tengo que hacer algún peritaje frente a una persona que está detenida por este hecho este el juez pide un informe psicológico yo charlo con la persona y casi siempre estos tratan de victimizar a la víctima de culpabilizar a la víctima perdón eh pero doctor tenía la pollerita corta ella está ah porque tiene la pollerita corta imaginate que esto me lo decía en serio no era que él estaba buscando además era provocona porque no usaba corpiño entonces vas a decir y este hombre estaba detenido o sea que hay algunas situaciones en que todos nos damos cuenta de que en algún momento estas víctimas no están teniendo en cuenta cómo se visten cómo se cuidan el otro está atento y esta piba porque use la pollerita corta no quiere ser violada ¿me entendés? entonces a veces atribuyen a la víctima la responsabilidad de por qué él las violó seguro que quería o en algunos momentos ella no se animaba a pedirme es decir esto es un discurso totalmente eh psicopático hacer que el otro quería hacer algo conmigo y yo se lo hice como haciéndole un favor entonces estas personas tienen que ir a juicio no tienen un daño a nivel superior son conscientes del daño que hacen y nosotros como institución como profesionales como medio de comunicación tenemos que actualizarnos hablar de estos temas decir hijo tené cuidado pasa algo para entrar a una casa tocar el timbre pedir ayuda nadie tiene derecho a tocarte nadie tiene derecho si no es un familiar que te da un abrazo un beso pero ojo en qué zona te toca y te besa entonces hay situaciones que a veces no sabemos actuar Villa Cabello hace mucho tiempo cuando todavía no era hospital llega una señora muy preocupada porque estaba separada y su hijo le comenta que nueve años el hijo el padre lo bañaba nueve años ya el chico se baña solo ya eso es un dato a tener en cuenta y que el chico le había dicho a la madre que lo secaba bien y le daba muchos besitos ahí el chico mismo va dando datos y me dice usted que cree señora venga vamos a buscar la trabajadora social en ese momento no estaba vamos a la comisaría uno cuando escucha una situación social no es una cuestión privada de la consulta clínica esta señora está pidiendo ayuda me atendieron muy bien en la comisaría en frente del hospital de Villa Cabello pudimos accionar el chico estaba siendo no violado pero si ya había violación de su cuerpito no hace falta que haya penetración carnal para que haya violación ya estaba siendo abusado por el propio padre entonces nosotros tenemos que recurrir a los centros a las escuelas a las instituciones pidiendo ayuda aprendiendo a informarnos que es un abuso que es una violación entonces en esta circulación en que mi hijo de repente no puedo llevarlo a la escuela y va a un transporte o mi hijo tiene que hacer una actividad física con un instructor bueno yo tengo que estar al tanto no tengo que dejarlo tanto tiempo solo o quien es esta persona licenciado muchísimas gracias bastante clarificador y recordando concepto que todo tenemos que tener en cuenta en todo momento y que muchas veces y lamentablemente nos acordamos cuando nos enteramos por los medios de situaciones graves como como sucedió en los últimos tiempos transportista padre amigo del padre y otro familiar cuando comete este tipo de abuso muchísimas gracias no gracias a ustedes y bueno hablar de esto no tenemos que tener miedo tenemos que aprender a buscar términos adecuados porque no es sencillo entre nosotros adultos hablar con un chico hay que tener mucho cuidado como se habla pero ir poniendo cada palabra en su lugar porque nuestro lenguaje es riquísimo y está justamente para utilizarlo la mayoría son reincidentes es decir se han hecho estudios en otros países donde la pequeña minoría muy pequeña minoría no reincide siempre y cuando hayan tenido una terapia adecuada especializada en ofensores o delincuentes sexuales no todos tampoco son psicópatas pueden tener otro tipo hacer y entender la diferenciación entre lo que puede ser uno y otro digamos una persona que tiene un trastorno de personalidad de tipo psicopático es una persona que no se recupera más por lo general están socialmente integrados quiere decir que son como todos nosotros simplemente que tienen rasgos a lo largo de su vida desde muy pequeños que se acentúan que se cronifican y que tienen que ver con la manipulación la insensibilidad la superficialidad en los vínculos y sobre todo el engaño son personas digamos que por lo general ¿por qué están socialmente integradas? porque pueden vivir con nosotros en la sociedad y se apegan a las normas digamos de convivencia legales pero de vez en cuando las trascienden o sea las saltan la línea 102 nació en 1996 asiste a niños niñas adolescentes víctimas de violencia a lo largo de los años su espectro se ha ampliado para asistir también a madres y otros familiares de aquellas víctimas originales a los que estaba destinada la ayuda para el organismo su espectro se ha ampliado así como han aparecido otros organismos que en articulación con la línea 102 asisten a la víctima de distinto tipo de violencias sus integrantes sus profesionales son una palabra autorizada a tratar la problemática y a ilustrarnos primero qué tipo de casos trabaja cuáles son los casos más recurrentes tanto aquí en la ciudad de Posadas como en el interior de la provincia y qué se puede hacer para prevenirlos a diferencia de lo que nos decía el licenciado Gallardo los integrantes de la línea 102 nos dan una visión social para decirnos que es una problemática o un síntoma de una enfermedad social lo que está sucediendo con el tema de los abusos y también con los distintos tipos de violencia vamos a escuchar a continuación a la licenciada Carolina Caspari y a su equipo de profesionales hablando de la temática yo la verdad que me hice cargo de la dirección y de la línea 102 de hace tres años acompañando a la gestión del doctor Lisandro Belmahor actual ministro de desarrollo social me acompañan Florencia Gritti y Hernán Vidales que son parte del equipo de esta dirección nosotros trabajamos actualmente con un equipo interdisciplinario psicólogos psicólogas trabajadoras y trabajadores sociales abogados psicopedagogas así que es un equipo interdisciplinario para abordar esta temática que realmente lastimosamente también datos estadísticos que nos muestran que es un flagelo que no deja de crecer que es la violencia familiar y género la primera pregunta tiene que ver con el tema de ustedes tratan con casos de violencia casos dramáticos problemas familiares y demás ¿tienen o reciben y intervienen en episodios de abuso sexual a menores o han tenido contacto en el transcurso de ese tiempo y de ser así ¿cuál es el patrón común que detectan? familiares amigos a la familia o sea ¿es intrafamiliar o extra familiar el abuso? o sea ¿quién va a responder? bueno nosotros sí abordamos la temática que está tipificada dentro de la ley de violencia género como violencia sexual justamente así que por supuesto que trabajamos con el abuso y sí y sobre el abuso de niños niñas y adolescentes también y por ahí lo que nosotros siempre conversamos dar encasillar una lista de tips cuáles serían las características de los partícipes de un fenómeno tan complejo es difícil pero sí lo que hemos lo que se ha charlado y se ha abordado y por lo que hemos trabajado incluso en jornadas en encuentro con otras instituciones es la gran incidencia del abuso sexual dentro de la familia ¿no? de un por parte por ahí o sea de las figuras que están al cuidado de los niños o por vecinos por personas cercanas a la familia hay una incidencia enorme en este sentido 70% de nuestros casos intrafamiliar también contestando la pregunta dejar también en claro que nosotros no tenemos la pertinencia para realizar las acciones en la emergencia cuando se esté dando el caso de una violencia un abuso sexual de niños niñas adolescentes sino que nosotros desde la línea hacemos la contención telefónica o en caso de la dirección hacemos la asistencia ya del trabajo en la contención y el acompañamiento al tratamiento desde el área del trabajo social como también desde el área de la psicología pero nosotros no tenemos las pertinencias en realidad para actuar en el acto que eso sí lo tienen por ejemplo la 137 que funciona dentro del marco de la subsecretaría de relaciones con la comunidad que ellos no solamente tienen y pueden realizar el caso de emergencia en violencia de género sino también cuando se configura esto que decía Flor la violencia sexual el abuso sexual en niños niñas adolescentes como también la dirección de infancia dentro del ministerio de desarrollo social en la subsecretaría justamente de la familia y la mujer ellos también pueden realizar esta acción nosotros solamente hacemos directamente la otra pata de este circuito que es el sostenimiento el asesoramiento y obviamente la contención y el trabajo interdisciplinario en el abordaje a los niños niñas y adolescentes como víctimas del abuso sexual o de la misma violencia los casos que llegan hasta ustedes en los que tienen que tomar intervención surgen por el caso de abuso en sí mismo o explotan a raíz de otro tipo de situaciones en los que tienen que intervenirse a pelea de pareja que después resulta que alguno de los integrantes fue o es abusador como llegan a ustedes como la víctima en este caso puede ser niño o niña adolescente y por qué no también alguien mayor visibiliza eso en el común de los casos que ustedes intervienen como es el proceso estoy pensando en la cantidad enorme de varianzas que hay sí y dentro de eso la realidad es que es una recurrente por ahí en las entrevistas que nosotros hacemos a mujeres que han padecido violencia de género que dentro que ya sin haber denunciado ahora en la edad adulta nos comentan de toda una historia de abuso que han padecido en sus infancias y que no han sido denunciadas que muchas veces los agresores ya han fallecido que han perdido el contacto y demás pero parecería ser una recurrente que en los discursos de las mujeres que hoy sufren violencia por lo menos en algunos que han padecido una historia así algunas veces y que no se ha denunciado justamente y eso me parece que tiene que ver con este fenómeno de la visibilización perdón que se está llevando a cabo que ahora lo están pudiendo contar porque ante eso parecía estar muy naturalizado dentro de la cultura que de hecho todavía en algunas zonas de la provincia está muy naturalizado que por ahí el padrastro o este hombre mayor que esposa a una niña o un adolescente de entre 12 y 15 años la someta a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad todas estas cuestiones antes venían como muy naturalizadas y todavía en algunos sectores siguen estando así y eso hace que no sea concebido como un delito por parte de las personas como que se están transgrediendo sus derechos y recién hoy gracias a que se está comenzando a hablar del tema lo están pudiendo comentar y ver que eso tal vez no estuvo bien recién por ahí he pasado muchísimos años desde que sucedió eso por ahí desde la experiencia de ustedes y demás y de de lo psicológico ¿qué pasa por la cabeza de una persona que comete este tipo de delito? se puede sé que es difícil digamos ¿qué pasa por la cabeza de alguien que comete ese tipo de hechos? estamos hablando en los últimos tiempos aquí en Posadas también vi a los medios padres tíos transportistas escolares docentes o sea ¿se los puede detectar? ¿hay cómo detectarlos? sí nosotros nos paramos como dirección o como línea como profesionales dentro de este marco de esta institución desde una mirada social sobre todo interdisciplinaria que es lo que fuertemente trabajamos aquí es una pregunta recurrente que nos vienen a hacer en cada entrevista ya sea en los medios tanto en la radio como en la televisión como en el mismo diario preguntando si hay tips para detectar o un perfil del agresor un perfil de la víctima lo mismo nosotros siempre pensamos que encasillar la subjetividad en un parámetro de normas de acciones o una lista como un menú es restringir la subjetividad justamente singular de cada persona de cada sujeto nosotros justamente lo que trabajamos y ahí trabajamos muy fuertemente como equipo de prevención es justamente esta mirada social de la violencia que la violencia nosotros nos paramos desde allí que la violencia es social y que las personas los sujetos las internalizamos dentro de nuestros procesos socializadores o socializantes dentro de toda nuestra trayectoria educativa familiar formativa entonces justamente después se va configurando se va repitiendo se va reproduciendo en diferentes tipos de vínculos durante la familia bueno ahí hablamos de violencia familiar si se da en un vínculo de pareja por el hecho de ser género violencia de género si se da en una institución escolar es violencia escolar es acoso escolar es bullying pero que la violencia es una conducta aprendida y así como uno aprende también se puede comenzar a deconstruir que es mucho más difícil porque el aprendizaje de esta conducta o la estructuración de esta conducta la lleva justamente desde el momento cero en cada proceso socializador en cada núcleo en cada institución social que nosotros fuimos pasando incluso la familia como institución social desde el solo hecho de esta diferenciación patriarcal entre lo femenino y lo masculino esta diferencia sexual los roles que nosotros plantamos así cada cosa que vamos aprendiendo internalizando inconscientemente muchas veces y que nos van estructurando psíquicamente también se puede ir deconstruyendo entonces nosotros nos paramos más de esta mirada social si bien es recurrente en algunos discursos en algunos relatos de agresores o de victimarios también como se lo llaman ya sea desde el control a la víctima en caso de abuso sexual a niño y niña adolescente cuando uno trabaja también esto de no ver el límite sobre todo si es parental este límite entre es parte de justamente no solamente mi familia sino que soy el padre si es filiación justamente biológica no ver eso pero también hay otros relatos que muchas veces nos ha costado y en el discurso nos ha costado que se den cuenta y que le haga un clic justamente porque ellos no veían que estaban comiendo un delito esto que decía Flor recién la cultura ha naturalizado tantas cosas con el solo hecho de que hoy en la provincia tengamos un índice de madres niñas de madres 10 años 12 años cuando no solamente se da en una pareja mayor que tenga un novio de 15 una niña de 10 años es violación lo mismo es estupro una niña de 15 con uno de 18 y es estupro también y es violación pero eso por ejemplo está tan neutralizado de nuestra provincia como la mayoría de las provincias del norte porque tampoco se habla y es justamente parte de esta cultura patriarcal en la que vivimos que nosotros por lo menos del área de prevención estamos tratando en cada capacitación en cada taller en cada charla comenzar a hablarlo porque de lo que no se habla y es difícil también verlo se invisibiliza también por ahí lo que lo que notamos por ahí de los medios es que cuando sucede un hecho grave se habla se habla se habla y después digamos no se diluye tapado por otras temáticas y demás muchas veces eso por ahí lo que se percibe desde esta mirada por ahí ahora la pregunta para la licenciada el tema de cómo es el trabajo posterior a un caso de estos por ejemplo tienen un abuso un chico una familia ¿qué se hace después? a usted le toca por ahí la parte difícil digamos que es el acompañamiento del después porque está la denuncia está el inicio del proceso judicial y después ¿qué pasa? bueno si se trata de violencia familiar o violencia de género nosotros seríamos como la continuidad después de que suceda la denuncia las familias pedido por justicia pedido por la 137 o por presentación espontánea o por una llamada después de la 102 se presenta y recibe todo lo que es la contención tratamos de que sea la contención integral ¿sí? como dije al inicio nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario intentamos que siempre la verdad sea lo más integral posible para dar una respuesta integral a esa víctima que se acerca a la dirección de violencia y si se trata de abuso ¿sí? si se trata de algún tipo de abuso alguna violación de este derecho a algún niño o niña adolescente o también a algún mayor o algún mayor después pasar por la instancia de denuncia y si se trata de menor pasar por la cámara GESEL nosotros comenzamos con toda la contención también psicológica integral cuando es necesario ¿con cuántos casos trabajan? ya le hablo de manera general ustedes si se puede cuantificar no sé mes, semana día ¿cómo es el trabajo diario aquí en la línea? lastimosamente y esto voy a ser reiterativa pero nosotros realmente necesitamos que Misiones que Posada visibilice la situación de violencia necesitamos una sociedad que entienda que la violencia está presente en nuestra sociedad es un flagelo que no deja de crecer lastimosamente los datos estadísticos han demostrado en los últimos meses cuatro femicidios en la provincia de Misiones estos son realmente datos alarmantes preocupantes y por eso nosotros necesitamos si bien hay instituciones trabajando actualmente en la temática y hay instituciones que como nosotros asistimos a la víctima también necesitamos la otra parte necesitamos una sociedad comprometida que entienda que a cualquier persona le puede suceder la violencia transversal como lo dijo recién el licenciado Hernán Vidales es una conducta aprendida y está naturalizado y totalmente naturalizado dentro de la provincia y esto es importante trabajarlo estadísticamente hay una alta demanda semanalmente trabajamos diariamente nosotros de lunes a viernes y realmente creo que estamos con una demanda creciente permanentemente datos concretos difícil de darlos pero bueno más o menos entre dos mil tres mil casos aparentemente por ahí tal vez por mes hablaba y mencionaba al principio de la nota con respecto a la prevención como único camino para desterrar conductas y alejar peligros digamos ¿qué me podrían decir cada uno de la labor que cumple para dónde debería apuntar esa prevención y cómo debería darse? nosotros creemos en gran medida que la prevención es hablamos de prevención en el sentido de abordar desde lo más profundo de los procesos sociales que tienen que ver ya en la constitución incluso de cada individuo cada sujeto en relación a su modo de ser y de circular socialmente para que sucedan hechos como el abuso el abuso sexual para que sucedan hechos como la violencia de género tiene que ver con que estos discursos estos discursos patriarcales que circulan socialmente han enseñado a ser hombre de una manera en que para ser hombre precisa poder tomar a la mujer poder dominar a esta poder tener una supremacía sobre esto si no es poco hombre y a la mujer que tiene que ser acallada que tiene que ser condescendiente y si no es poco mujer es muy masculina es rebelde y estas cuestiones me parece que hay que poder deconstruir y empezar a pensar nuevas feminidades nuevas masculinidades y me parece que por ahí va un poco el camino buscar nuevos modos de vinculación nuevos modos de circular socialmente y eso es un poco lo que nosotros intentamos abordar desde el área de prevención ir cambiando de a poco antes de que los sucesos de que las cosas pasen justamente de que lleguemos a un femicidio que lleguemos a un abuso que lleguemos a hechos puntuales empezar a desconstruirnos cada uno y desconstruir cada una de las poblaciones con las que vamos trabajando empezar a abrir preguntas y de naturalizar a las cuestiones ese es un poco nuestro fuerte dentro del área de prevención sobre todo habilitar espacios donde se permita esta deconstrucción muchas veces y es lo que mayoritariamente nos llaman hoy por hoy en las escuelas a poder dar las charlas o dar talleres sobre violencia escolar sobre violencia en los viajes sobre todo en estas dos temáticas fuertemente porque tampoco hay dentro de la currícula educacional o educativa espacios para que se den este tipo de debates entonces como así también en la escuela cuando vamos a los barrios diferentes actores que nos invitan y organizan y nosotros como institución vamos habilitar estos espacios a poder repensar o repensarse comenzar a preguntarse si yo no internalicé tal o cual conducta obviamente en el devenir que cada uno va como dice Flor circulando socialmente muchas veces no damos cuenta nosotros mismos con profesionales que nos ha tocado que cuando nos hace un clic ah mira esto tengo que deconstruir ya sea en el mismo discurso empezar a visibilizar no solamente la voz de la mujer que por suerte cada vez está socialmente más empoderada sino también otras identidades incluso no solamente femenina y masculina o que se perciben dentro del binarismo varón-mujer sino también comenzar a habilitar estos espacios y si bien nosotros trabajamos de la prevención este abanico grande de la prevención que es la sensibilización la concientización y obviamente el abordaje integral que nosotros suponemos y estamos seguros también seguras de que justamente es el medio para que no se comienza a configurar tardemente un delito o que sea justamente otro caso más de femicidio o de violencia ya sea en vínculo de familia o en vínculo de pareja para nosotros la prevención es súper importante y por eso desde la gestión de Carolina comenzamos a trabajar fuertemente como equipo no solamente la asistencia o el acompañamiento o el asesoramiento sino sobre todo la prevención como la herramienta para que justamente desde la dirección como institución comenzamos a crear estos espacios para poder deconstruirnos todos desde los profesionales hasta la misma sociedad y en ese camino es el que estamos tratando por lo menos nosotros de habilitar dentro de la sociedad como una institución del Estado que da respuesta a una demanda concreta y una temática concreta que es la violencia y aprovechar para decirles que si bien también tenemos una demanda alta en lo que es asistencia de la dirección también estamos teniendo una alta demanda con el tema de la prevención esto significa también que bueno que la gente empezó que hay una necesidad y que las distintas instituciones los colegios tenemos fuertes demandas estamos viajando bastante al interior ahora tenemos dos viajes tenemos a Bernardo de Ligoya tenemos a Puerto Rico en este mes de demandas de colegios de escuelas que bueno empiezan a notar la importancia de trabajar la temática de la sensibilización de la temática de violencia es un moralizador es muy difícil de comprender yo sé que han habido enormes críticas pero es un moralizador él se percibe como alguien que va a imponer un orden de respeto a la figura viril a la figura masculina es una persona evidentemente emasculada que sufre intensa frustración por diversas razones y él va a imponer un orden de respeto a la figura masculina a la figura viril que recompone su potencia frente a una situación de severa emasculación de severa frustración y hay un elemento importante que vos mencionas que es que no está no gira alrededor meramente del acto sexual o de la satisfacción satisfacción sexual sino que hay un ejercicio de dominación de disciplinamiento exacto o sea pensar que la que la violación es un acto sexual un acto del campo de lo erótico y que resulte de un deseo sexual es un error gigantesco no hay en ningún caso búsqueda de placer no para nada sino búsqueda de de poder de control de dominación es un acto del poder es un crimen del poder por eso debe ser tratado de una forma muy particular y diferente con relación a otros crimes alcanza con leer los diarios mirar la televisión o recorrer en internet los distintos portales para percatarse de que en la provincia de Misiones se producen entre 5 y 6 abusos sexuales por semana en los cuales las víctimas mayoritariamente son niños niñas o adolescentes y que los autores responsables o victimarios son parte de la propia familia o allegados de la familia esto sucede toda la semana lo vemos casi todos los días nos decía el licenciado Gallardo el atacante es el lobo solitario el lobo que está atento que prepara el terreno y que ataca a la víctima este proceso puede llevar días meses años nos decía la gente la línea 102 que es una cuestión social es una especie de enfermedad social una suerte de construcciones sociales que hay que derribar para ir encauzando la sociedad hacia erradicar este tipo de conductas este ha sido el aporte de expedientes para tratar una problemática que preocupa que se repite todas las semanas todos los días y que en la sociedad misionera se siente como un flagelo difícil de resolver por la complejidad que tiene pero hay distintos actores en la parte privada como los psicólogos en la parte pública como las líneas 137 la Secretaría de Acceso a la Justicia la línea 102 y cada organismo cada municipalidad en particular que está trabajando fuertemente para erradicar este tipo de conductas falta falta mucho por hacerse pero tanto el profesional Gallardo el licenciado Gallardo como los profesionales de la línea 102 han marcado un camino y que es el único camino posible el de la prevención esto ha sido la edición número 43 de Expedientes el programa policial y judicial de Misiones Online TV de Misiones Online TV